hacer esperar más porque tengo en línea a Marcelo Artime. Marcelo es director del Instituto de Economía Circular en la Universidad Atlántida Argentina en Mar del Plata, mi ciudad. ¿Cómo le va? Buenas noches, Marcelo. Laura Ojeda lo saluda de toda la audiencia de Mix Económico. ¿Qué tal, Laura? Un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, no te voy a preguntar de economía. Vamos a hablar mejor de economía circular, porque de economía estamos complicados, ¿no? Sí, sí, sí. No estamos para andar haciendo pronósticos. Bueno, contame de economía circular. Bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de economía circular? Y bueno, ¿qué hacen ustedes desde el Instituto de la Universidad Atlántida Argentina? Mira, en realidad cuando hablamos de economía circular hablamos de alguna manera de un enfoque conceptual que lo da la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. De alguna manera también lo marcan los Objetivos del Desarrollo Sustentable del 2030. También lo marca el Acuerdo de París del 2015. Y en realidad lo que hace es tratar de transformar un modelo económico global que prácticamente se da desde la revolución industrial. Y lo que ha traído como alguna de sus consecuencias son los trastornos climáticos del calentamiento global, ha traído grandes desigualdades y ha traído otro tipo de inconvenientes. Con lo cual la economía circular es un modelo de producción distinto basado en que no hay, digamos, descartes en cuanto a que lo que se diseña, se produce y se usa, después debe ser parte de un nuevo proceso productivo donde no se descarta nada y donde nada es un residuo, sino que es una economía que se va reutilizando y obviamente también genera otras pautas de consumo en cuanto a productos que están diseñados para ser reutilizados, ¿no? En principio tiene que ver con eso contado en forma general, digamos. Claro. ¿Y cómo estamos en la Argentina respecto de la economía circular? Mira, en la Argentina la verdad que si bien el sector privado te diría que es el que más ha avanzado en los últimos años en estas cuestiones y te diría también que hay algunas deudas grandes por parte del sector público y te diría que dentro del sector privado es el que más ha avanzado son las grandes empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con transportación de energía, en lo que tiene que ver con actividades relacionadas con algunos servicios, con las actividades mineras. Digamos, generalmente las actividades que más peligro potencialmente podrían traer al ambiente son las primeras que toman recaudos y que entran en este camino, tanto en empresas nacionales como en empresas multinacionales que son alimentos que se dan desde su casa matriz. Claro. En el sector de las primeras ahí estamos más en deuda de alguna manera. Claro. Es decir que esto para avanzar y para hacer un camino sostenido debería tener políticas públicas que fomenten, ¿no? Que lo fomenten. Sí, políticas públicas y todo lo de todo, no tanto reglamentaciones sino incentivos. La verdad que si yo soy el dueño de una pyme y a mí me incentivan, digamos, o con cuestiones tributarias o con facilidades de trámites o con facilidades de exportación, si yo hago este tipo de cosas, obviamente va a ser mucho más potente que si la decisión recae nada más que en una sensibilidad que yo puedo tener hacia los temas ambientales. Digamos, a lo mejor hace 40 o 50 años todavía estábamos a tiempo de confiar en las sensibilidades de estos compromisos. Hoy, la verdad que dado a cómo están las condiciones del planeta, ya no estamos a tiempo de andar confiando, digamos, en estas cuestiones, sino que ya empieza a ser una urgencia. Yo, a ver, siempre se lo digo hasta a mis alumnos, digamos, de a ver, cuando hace 40 años en los medios de comunicación el clima ocupaba un 1% de la agenda. Era nada más que un señor y una señorita que nos contaba cómo iba a estar el día mañana, que generalmente la raba, por otro lado, digamos, que no se cumplía. Hoy, la verdad, que la agenda climática ocupa, digamos, un porcentaje grande de los medios de comunicación, ya sea por sequías, por inundaciones, por huracanes, por temperaturas extremas, digamos. De hecho, en estas semanas estamos con la agenda climática a full en muchísimos medios de comunicación, ya sea con noticias nacionales e internacionales. Exacto. Y estos, digamos, radicalizaciones del clima, obviamente tiene que ver con modos de consumo y modos de producción que llevamos desde el año 1800, digamos, por decirlo de alguna manera, y que es ya absolutamente necesario que sean cambiados para bajar las emisiones de carbono y para tratar, digamos, de salvar lo que queda de la biodiversidad y de todas las otras condiciones ambientales, ¿no? Claro. Y vos decís, bueno, efectivamente, este es un proceso que viene desde la revolución industrial. Es decir, nosotros, que siempre entramos tarde a estos procesos, ¿no? ¿Qué cambios o cuán rápido deben ser los cambios para no seguir afectando la manera que se afecta el clima? Bueno, obviamente que lo que tiene que ver sobre todo es con emisiones de carbono. Digamos, las emisiones de carbono, las emisiones de metano, son gases los llamados efectos invernaderos, que evidentemente son los que influyen, digamos, en el cambio climático. Y obviamente también hay que decirlo, y tiene que ver con esto que vos decías de que entramos tarde. O sea, a ver, no todos los países del mundo tienen la misma influencia o la misma capacidad de daño. Si hablamos de Rusia, de China, de Estados Unidos, obviamente son países que tienen mucha más capacidad de daño y mucha más capacidad, a su vez, de reconversión que si hablamos de la mayor parte de los países o africanos o latinoamericanos, que debido a no tener volúmenes productivos o de industrias importantes, nos hacemos una gran afectación al cambio. Pero, digamos, si vamos a la Argentina, la mayor afectación es por la agricultura, digamos, con lo que tiene que ver sobre todo con la ganadería. Pero la Argentina no tiene un potencial industrial ni de fibrurgia ni petroquímica, digamos, que pueda realmente afectar el cambio climático. Distinto es cuando vamos a los 1.500 millones de habitantes que tiene China o a potencias industriales como puede ser la India o Rusia o Estados Unidos. Por eso también cuando se habla de los ajustes que hay que hacer, no puede ser los ajustes para todos lados igual. Obviamente las responsabilidades tienen que caer sobre todo en los países que más contribuyen al cambio climático de forma negativa. Sí. Y desde... A ver, la universidad, contame un poco de la universidad. Mira, nosotros somos una universidad joven, somos una universidad que existe hace 30 años, estamos en el Partido de la Costa, en la localidad de Mar de Ajó, estamos también en Dolores y estamos en Mar del Plata hace 25 años. Es una universidad que tiene un origen muy particular, digamos, porque fue generada por un intendente del Partido de la Costa de los años 90 que veía que sus chichacas y sus chicos iban del Partido de la Costa a la Ciudad de la Plata porque no tenían universidad y abandonaban los pueblos. Y a partir de ahí decidió generar una universidad en conjunto con el Rotary Club. Y así creció la universidad y se fundó. Hoy somos una universidad que tiene alrededor de 4.000 alumnos entre las tres sedes. Y la verdad que pretendemos no ser una universidad masiva, sino ser una universidad de vanguardia y comprometida con los temas actuales de la comunidad. Y ahí nace este Instituto de Economía Circular que yo tengo la responsabilidad llevada adelante. Somos una universidad que tiene carreras a distancia, que tiene carreras presenciales, llámese arquitectura, turismo, psicología, ciencias económicas, derecho, digamos, prácticamente la mayor parte de las carreras tradicionales y que en los últimos años estamos generando algunas cuestiones académicas más relacionadas con medio ambiente, con inteligencia artificial, y sobre todo también profundizando algunas cuestiones de psicología. ¿Y cuáles son las problemáticas más, digamos, frecuentes que encuentran en la zona? Teniendo en cuenta que son ciudades, todas, que tienen una población estable, en el caso de Mar de Plata, mucho mayor a las otras dos, pero que tienen un comportamiento estacional, digamos, muy distinto en el invierno de lo que es el verano, ¿no? O el verano del resto del año, te diría. Sí, exactamente. Nosotros en realidad tenemos tres modalidades diferentes, ¿no? Porque uno es el Partido de la Costa, que tiene una población de 100.000 habitantes, que prácticamente se triplica en verano. Otra es Dolores, que en realidad no tiene estacionalidad de turismo. Y la otra es Mar del Plata, que por más de que crezca la población en verano, ya es una ciudad de 850.000 habitantes, digamos, con lo cual son tres realidades distintas. Pero si hubiera que buscar comunes denominadores, yo te diría que los residuos son un problema de la mayor parte de las localidades de esta zona. La falta de agua potable es un problema también en muchos de los lugares de esta zona. Y después en alguna de las ciudades que tiene que ver, digamos, ya con la zona costera, obviamente son los problemas de erosión. Te diría que la falta de agua potable en algunos lugares, los residuos y la erosión, son como tres comunes denominadores que te diría que se dan en el 80% de las localidades del sudeste de la provincia. ¿Estás hablando de erosión a causa del mar? Exactamente. ¿Y en qué modo los está afectando? Directamente el mar que va comiendo territorio, digamos. Hay lugares como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el partido de Mar Chiquita, que es la zona de erosión más importante, prácticamente la provincia de Buenos Aires, y ahí estamos hablando de avance del mar de cerca de cuatro metros por año, digamos, lo cual es mucho. Claro, claro, claro. O lugares como es la laguna de Mar Chiquita, que en los años 40 el poblado tenía 300 metros más que hoy están tapados directamente ya por el mar. O sea, son lugares donde la erosión o el partido de la costa, digamos, que las últimas tormentas, las cuestiones de erosión, inclusive de caída de algunas viviendas, ocupó lugar en los medios de comunicación. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, uno como que se entera mucho en algunas zonas, ¿no? No acantilados, principalmente, como puede ser hacia la zona sur de Mar del Plata, ¿no? Sí, y sobre todo en los lugares, digamos, que no tiene un cordón, digamos, más serrano. O sea, parece que Mar del Plata es la culminación de los sistemas de Tandil y la Sierra de la Ventana, o de Balcarce. En cambio, en los lugares donde el nivel cero está el nivel del mar, como el Partido de la Costa, como Villa Gesell, en esos lugares la erosión se hace sentir mucho más, ¿no? Claro, claro. Y, digamos, en estos lugares, y te pregunto específicamente de Mar del Plata, ¿no? Donde tienen una actividad portuaria que, bueno, que tal vez en otros tiempos fue más floreciente que en esta, pero, bueno, es una de las actividades económicas de la zona. ¿Ustedes están trabajando en lo que significa la industria y, digamos, y todo lo que tiene que ver con residuos, y pesca clandestina en la zona? Sí, nosotros hemos trabajado, digamos, en planes urbanísticos. Digamos, el año pasado hicimos un master plan con características de mucha participación comunitaria y, obviamente, mucho contenido de sustentabilidad, de lo conceptual, para toda la zona de Punta Mogotes, que vos conoces perfectamente porque sos maplatense. Digamos, ahí hemos hecho un trabajo muy interesante, interdisciplinario, durante ocho meses. Después, lo que sí hacemos permanentemente del instituto es una especie de búsqueda de buenas prácticas en las industrias de la zona. Eso nos parece interesante porque es una manera también de visibilizarlas y de tratar alguna forma de contagio, ¿no? En la zona hay industrias muy interesantes que hacen cosas de economía circular, industrias grandes que, por lo menos, algunos procesos los han ido cambiando, por lo cual nosotros permanentemente tratamos de estar mostrando sobre esos temas. Y, además, una obligación que tenemos como universidad también es que los temas de economía circular y de sustentabilidad empiece a formar parte de las cátedras en las materias y en todas las carreras. Digamos, la verdad que en la Argentina hoy tenemos una deuda con que estos temas formen parte, digamos, de las carreras universitarias. Obviamente no es lo común. Generalmente las carreras universitarias en distintas materias son carreras de unos cuantos años, ya de antigüedad, que estos temas no estaban vigentes. Así que nosotros un desafío que tenemos en las universidades, internacionalizando en las distintas carreras, materias que traten estos temas de economía circular. Claro. Bueno, además, hablabas del problema del agua y ustedes firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, ¿no es así? Exactamente. Nosotros, la verdad que lo venimos estudiando, que Mar del Plata, uno de los problemas que tiene a futuro, obviamente, es el agua potable. Exacto. Esto está generado por tres causas. Primero, digamos, la intromisión salina, digamos, que tiene que ver con el mar. Segundo, que Mar del Plata es un partido, como es el Partido General de Puerredón, que en realidad Mar del Plata es la capital y está la ciudad de Batán, que tiene poco terreno rural y mucho terreno urbano. Y además, Mar del Plata, te diría que es de unas pocas ciudades en el mundo, de casi 800.000 habitantes, que su dependencia es exclusivamente de agua de pozo. Y además, tenés, digamos, contaminación de estas napas, ya sea por el uso de plaguicidas y también por contaminación por influentes cloacales en cuanto a los pozos, sobre todo en la periferia de Mar del Plata. Entonces, ya hace 10 o 15 años que hay distintos estudios que prenden una luz roja en cuanto al futuro, de la posibilidad de seguir teniendo agua potable en la medida que la ciudad sigue creciendo. Así que nosotros por eso estamos trabajando en esos temas, lo hacemos con la LADIR, como vos bien decís, que es la asociación de desalinización. Estamos haciendo algunos trabajos con Green Cross, que es una entidad global que la fundó Mikhail Gorbachev del año 93, que está en distintos lugares del mundo, que nos acerca a experiencias. Y además, poca gente sabe que en la Argentina ya hay funcionando, por ejemplo, dos plantas de desalinización de agua de mar se convierte en agua potable. Una es en Calita Libia, la otra es en Puerto Deseado, con lo cual no es una tecnología como mucha gente dice que hay que ir a buscar la Arabia o en Israel, digamos. La Argentina ya tiene algunas experiencias de plantas de potabilización de agua salada y la verdad que para las ciudades litorales de la Argentina pensar que tenés el Océano Atlántico al lado. Hola. A ver, parece que hemos tenido un problema en la comunicación. Bueno, sí, hemos tenido un problema en la comunicación. Bueno, estábamos en línea con Marcelo Felice. Lamentablemente se nos cortó el llamado. Hice un... Junté nombres. Marcelo Artime, que es el delegado rectoral de la Universidad de Atlántida en Mar del Plata. ¡Mucha! Bueno...